Erick onda primos, ¿cómo están? Yo soy Erick Y yo soy Omar Y sean bienvenidos a nuestro canal Primos, el día de hoy traemos para ustedes un reproductor de música portátil Pero no primos, no estamos en el 2003, no viajaron en el tiempo Es un producto que sin duda nos pega la nostalgia Pero que también puede ser bastante funcional Así es primos, así que si ustedes buscan un poco más de calidad De lo que les brinda su servicio de streaming O si no quieren estar pagando una mensualidad O quizá quieren algo más portátil que su teléfono Para hacer deporte o salir a la calle Este equipo es una excelente opción Así que si te interesa, quédate Vamos a ver qué tal jala y si es para ti o no Así que vámonos de una con las características Primo, lo primero que encontramos en el empaque Pues es algo bastante sencillo Que va de acuerdo al precio Que en esta ocasión nos costó aproximadamente 525 pesos mexicanos En cuanto al contenido Lo primero que encontramos es el reproductor Su cable USB-A a micro USB para cargarlo y transferir archivos Unos audífonos de regalo y su manual En cuanto a los audífonos primos La verdad es que son sumamente ligeros Sumamente chafas Sí La verdad es que están... O sea, para mí no los hubieran incluido mejor Pues sí, es un regalito por si no tenías Pero sí, si no tienen usen estos Pero traten de cambiarlos lo antes posible Porque están horribles Sí, aparte no son nada cómodos, nada ergonómicos Entonces, pues sí pueden llegar a lastimar Sí pueden llegar a ser molestos Pero como bien comenta mi primo Igual si no tienen unos Como para salir del paso Pues va, está bien Pero sí, cámbianlos Ahora que hablando del reproductor La historia es completamente distinta Debido a que los materiales del reproductor Se sienten bastante firmes Se siente de calidad De hecho es bastante pesado para el tamaño Exactamente Fíjate que a mí me recordó al iPod Nano Que eran productos pesados O sea, para el tamaño como bien comentas Entonces hazlo sorprendente de este modelo Sí, toda la parte de la carcasa atrás Es como una especie de aleación de zinc Ok Y la parte de enfrente es plástica Algo que está bastante chido Que al menos a mí me gustó Es que la parte de atrás es terminación Como tipo mate Entonces le da un detalle más bonito A que fuera algo más brilloso Como les decimos Es un dispositivo realmente pequeño Compacto Tiene unas medidas de 10 centímetros de alto Por 4 centímetros de ancho Por 9 milímetros de la parte gordita Pues o profundidad En cuanto a la pantalla primos Tenemos que es un Vaya, es una pantalla TFT En donde vas a poder ver tus videos Vas a poder ver incluso lo que estás reproduciendo Inclusive puedes estar leyendo algo Que pues no son los usos más recomendables Por el también de la pantalla Pero pues puedes hacerlo Así es Los formatos que acepta En cuanto a los videos Es formato.avi.amb Mientras que para las imágenes Va a ser compatible Con formatos JPEG BMP Y también GIFs Cuenta con un panel Retroiluminado Para todos los botones El cual se puede apagar Aunque no está constantemente prendido Sino que es responsivo En cuanto tocas un botón Se ilumina Es un panel táctil Que la verdad funciona bastante bien En cuanto tú tocas el botón La acción es en automático Exactamente En el lateral derecho del dispositivo Encontramos dos botones Que sirven para subir y bajar el volumen Adicional a los controles táctiles Que también puedes subir y bajar el volumen Con las flechitas En cuanto al lado izquierdo Primos Tenemos el botón de encendido y apagado Que también sirve para bloquear Y también en la parte de este mismo lado Tenemos la ranura para la tarjeta micro SD Que es soportable hasta 64 GB En esos 64 GB Pueden tener de unas 2000 a 2500 canciones En formato FLAC Quizá el doble o el triple Si es en MP3 O sea hasta unas 6000 canciones Esto debido a que el formato FLAC Ocupa del doble al triple de memoria De lo que ocupa un archivo en MP3 Y adicionalmente el dispositivo Ya viene con una memoria interna De 4 GB En la parte de abajo primos Tenemos la entrada de 3 y media Que puedes conectar tus audífonos Con una capacidad de hasta 32 ohms Y a un lado tenemos el puerto de carga Tiene una batería interna Que podemos cargar En unas 2 horas y media aproximadamente Y nos va a dar un tiempo de reproducción Con los audífonos con cable De unas 10 a 15 horas Ya saben varía Dependiendo del volumen Del tipo de música Etcétera Asimismo cuenta con conexión Bluetooth De 4.2 Que vaya No es la más reciente Pero estuvo bastante estable Lo estuvimos probando Y no tuvimos ningún problema de cortes O algo así Y terminando con las características físicas En la parte trasera Encontramos un pequeño altavoz Que no será de la mejor calidad Pero es muy funcional Más que nada Y bastante potente Entonces trae muy buen volumen también Ahora sí Vamos a empezar con lo importante De un reproductor Que es el audio ¿No? Contamos con distintas compatibilidades De archivos Como ya les mencionamos Puede ser desde MP3 También puede ser WMA WAV Y el que más Nos llamó la atención En este caso Que es el FLAC Debido a que esto Podría considerarse Como un formato De alta fidelidad El DAC Que tiene el reproductor No es comparable Quizá con algún FI O algún Sony Pero vamos al tema De precios ¿No? Exactamente Sin embargo Sigue siendo bastante funcional Como ya les mencionamos Pueden ponerle audífonos De hasta 32 ohms Y la verdad es que Usando un archivo FLAC O un MP3 Vas a tener una muy buena calidad En tu reproducción Que también esto Pues va de la mano Con la calidad De los audífonos Que tengas ¿Sabes? O sea independientemente Si es con cable O que sean Bluetooth Lo estemos probando Con distintos Con distintos modelos Tanto alámbricos Como inalámbricos Y si se nota la diferencia Se afecta bastante Los audífonos Sí claro La calidad como dices Se conserva O sea sigue estando Estando bien Pero pues ya va a ir A tema de gustos ¿No? Por ejemplo Con los KZ Que los probamos No son unos audífonos Tan caros Y te da un soundstage Bastante amplio Muy rico A mi gusto La verdad Con los Sony También los probamos Tanto Bluetooth Los 1000XM4 Y los probamos También con la conexión Cableada Y la verdad Es que la calidad Se conserva bastante bien Entonces Totalmente Va muy bien Este reproductor Por eso les hacemos Mención de que Sí cambian los audífonos Porque si los prueban Con los audífonos Que trae O con unos audífonos Medio baratones Van a decir Es como de Ay ¿Para qué gasten esto? Sin embargo Metiéndole O invirtiéndole Un poquito más A unos buenos audífonos Les van a disfrutar más Si están en busca De obtener La mejor calidad posible Que les pueda dar Este reproductor Pues sí sería recomendable Que los archivos Que le pongan Sean en formato FLAC Perfecto Por lo menos 44.1kHz Y unos audífonos Por lo menos Como esos casetas Que estamos mencionando Tampoco tienen que ser De 10.000 pesos Pero sí que estén buenos Para que todo el caminito Sea de buena calidad Exactamente Lamentablemente Primos No podemos ponerles Una prueba Porque pues No se van a percibir De la misma manera A que si lo estuvieran Probando en vivo Sin embargo Confíen en nosotros En lo que les estamos diciendo Van bastante bien Eso sí Tiene muy buen volumen Y aparte cuenta Con un ecualizador Que vaya No será como El ecualizador Pero sí le da Un apoyo Si ya vienen Predefinidos Si quieres rock Jazz Hip hop Etcétera La verdad es que Yo lo prefiero Sin el ecualizador Que el sonido plano Y va muy bien Pero si a ustedes Les gusta moverle Un poquito Ahí por esa parte Pues tienen opciones Para seleccionar Su preferencia Adicionalmente Cuenta también Con funciones extra Que le dan Como un plus A este dispositivo Como lo sería La grabadora de voz Que está bien Es suficiente Se agradece Que venga La entrada del micrófono Es bastante pequeña Por lo que se siente O se percibe Como si el micrófono Estuviera tapado Sin embargo Recordemos que es un reproductor De música Entonces el hecho De que lo traiga Ya es meramente Un plus O sea No es como que Lo compré por la grabadora Va bastante bien También contamos Con calendario Con reloj Con un temporizador Por si se quieren dormir Escuchando música Y dejarle un timer puesto Para que se apague Y no se descargue El dispositivo Y cuenta con radio FM Lo que si es Que necesitan Dejarle conectados Los audífonos Ya que estos Funcionan como una antena Y pues primo Vámonos a la recta final A quien podría Recomendárselo Quizá para deportistas La verdad es que Yo creo que va muy bien Porque luego Si te gusta salir a correr O incluso hacer ejercicio En tu casa En algún gimnasio Luego es bastante Molesto Porque ya los teléfonos Hoy en día Son cada vez más grandes Entonces este dispositivo Me parece Bastante portátil Te lo puedes guardar En una bolsa Sin ningún problema Y ni lo vas a sentir Quizá para alguna reunión Poner música en tu casa Y no descargar tu teléfono Que no te estén molestando Las notificaciones Y demás Que no se No se esté desgastando La batería de tu celular Con cargas Y descargas Usas el reproductor Y tu teléfono Y tu teléfono está al 100 Para el momento En el que lo necesites ¿No? Sí porque aparte Recordemos que Tiene conexión bluetooth Entonces ya con eso No hay necesidad De que estés Con un cable auxiliar Ahí de 3-4 metros Para que lo estés controlando Igual si estás en el gimnasio Pues tal cual O sea te lo puedes poner Aquí en el brazo En un pantalón En una canguría O algo así Y ya Te olvidas de él ¿Y tú lo comprarías? Yo definitivamente Sí lo compraría Sobre todo para hacer ejercicio Porque como bien comentaste Ya los celulares Son más ostentosos A veces Traes alguna bolsita O alguna fundita Para colgártelo Y a veces ya pesa ¿Sabes? El celular Entonces traer esto Hasta te sirve Porque evitas distracciones ¿Sabes? Es como de Dejas el celular de lado Que también nos ayuda O sea desconectarnos un poquito Para no estar todo el tiempo pegado Entonces definitivamente Sí lo compraría Yo creo que por el precio Lo vale Y aparte por la calidad de audio Que me puede ofrecer Entonces Yo creo que no le podría Exigir más Pero sí lo podría disfrutar Bastante Sí justo hablando De la calidad Quizá también para alguien Que quiere iniciarse Como en el mundo De la audiofilia O sencillamente Mejorar un poquito La forma en la que Escucha música Por ese precio Creo que va muy bien ¿No? Y le puedes ir agarrando El gusto A mejorar la calidad De lo que estás escuchando Exactamente Digo a lo mejor Sí puede llegar a ser Un poquito tedioso El estar cargando Tus canciones Pero pues O sea Unas por otras La verdad es que Tiene muy buena capacidad De almacenaje Entonces puedes meterle Dos mil Dos mil quinientas canciones En muy buena calidad Y ya O sea Dos mil quinientas canciones Te las avientas ¿Qué? ¿En un mes? Poco a poquito Exactamente Poco a poquito No conozco Gente que Suela usar tantas ¿No? O sea Sí Lo de menos es Las borras Y cargas nuevas Y así te vas Para que recordemos Las épocas del 2003 Incluso puedes cargar Tus discos viejos Que tengas ahí Guardados Botados Y todavía tienes Y los puedes Ir subiendo A la memoria Y tantas Que esa es otra Porque muchas De las canciones O difícilmente Hoy en plataformas No encuentras No encuentras O no hay alguna canción Que no encuentres Pero sí llega a haber Algunas canciones Que no aparecen En plataformas Sí Sobre todo Viendo tantas plataformas ¿No? Porque ya se empiezan A pelear Que las licencias Y que este Paga más Que entonces No más Voy a Spotify Y no estoy en Amazon Exactamente O sea Es como por ejemplo El último disco De Kanye West Que nada más Lo subió Apple Music Entonces digo Para los fanáticos De ese artista Ya lo descargan Y lo meten En esa memoria Entonces Pues vaya Opciones hay muchas Y pues bueno primos Eso fue todo Por el video Y ya saben Que si les gustó Consideren suscribirse Regalarnos un like Vamos a estar subiendo Más contenido Como este Recuerden darle click A la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que nosotros Subamos un nuevo video Y coméntenos Que les parece El dispositivo Si les gustó Si tienen alguna duda Como lo usarían Tal vez Exactamente Que yo creo que A quienes más Les puede llegar a gustar Es a los que Van más o menos De nuestra edad Porque las nuevas generaciones Posiblemente Lo vean tan inútil Teniéndolo todo En un celular No tengo mi Spotify Exactamente Pero bueno Para todos aquellos Primos, primas Que vayan Acorde a nuestra edad Pues vaya Les va a traer Bonitos recuerdos Que quieran algo vintage Exactamente Que se vean vintage Exactamente Y pues también En la parte de la descripción Les vamos a dejar Nuestras redes sociales Nuestro Facebook Nuestro Instagram Para que nos vayan A dar amor De aquel lado Y pues nada primos Eso fue todo Por el video de hoy Bienvenidos a la familia Vámonos con Reproductor Mrobo 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 Si quieres decir Misterobo Es Robo Nada más ¿No? Mrobo 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 ¡Suscríbete!